Este proyecto, que cuenta con 32.2 kilómetros de vía, permitirá tener una doble calzada en el suroeste antioqueño con influencia en municipios como Amagá, Titiribí, Venecia y Caldas. Dos túneles dobles, 67 puentes y tres intercambios viales hacen parte de la mega obra que tiene una inversión de 2.5 billones de pesos y que se conectará con Pacífico 2 y 3. Va a tener un impacto muy importante para la región, va a permitir que Medellín esté muchísimo mejor conectada con el valle del río Magdalene como consecuencia de eso, la dinámica propia de la ciudad vaya a cambiar. Hasta el momento, el proyecto cuenta con el 73% de ejecución de sus vías, el 90% de los puentes y el 77% de los túneles. Ya tenemos nuevos tramos con asfalto, en los túneles vamos bastante bien, estamos acabando de cerrar los principales puentes. A pesar de la complejidad de este proyecto para construir los túneles y viaductos, se espera que para finales del 2021 se tenga un 82% de ejecución de la obra.